Los animales más peligrosos del mundo, conoce a los verdaderos depredadores. Bienvenidos a nuestro viaje por el mundo de los animales más peligrosos. Prepárense para un recorrido que les abrirá los ojos ante las criaturas más temibles de nuestro planeta. Empezaremos en las profundidades del océano con el tiburón blanco, el depredador marino por excelencia. Su tamaño y fuerza lo convierten en un gigante temido por muchos. Ahora, salimos del agua para encontrarnos con el rey de la jungla, el león. No solo su rugido es aterrador, su rapidez y potencia al cazar son verdaderamente impresionantes. En Australia, nos topamos con la serpiente taipán del interior. Su veneno es extremadamente potente, capaz de matar a un adulto en menos de una hora si no se trata a tiempo. No podemos olvidarnos de la pequeña pero mortal, la rana dardo venenoso. Su piel colorida advierte sobre el peligro letal que supone su toxina, una de las más tóxicas en la Tierra. En el reino de los insectos, el mosquito merece una mención especial. Aunque pequeño, es el animal más peligroso del mundo por ser portador de enfermedades mortales como la malaria. Siguiendo con nuestro recorrido, el cocodrilo de agua salada nos espera con su mandíbula capaz de ejercer una presión devastadora, siendo uno de los cazadores más eficientes de su hábitat. El oso polar, aunque majestuoso, es un depredador formidable. En el hielo, su camuflaje y fuerza los convierten en cazadores solitarios y eficaces, capaces de enfrentar condiciones extremas. No muy lejos, el búfalo africano demuestra ser tan peligroso como impredecible. Su carácter, unido a su fuerza bruta, ha sido responsable de numerosas lesiones a humanos en la sabana. De vuelta en el océano, el pulpo de anillos azules, pequeño pero mortífero, nos recuerda que no todo lo hermoso es inofensivo. Su veneno puede paralizar y matar rápidamente. Y en América del Sur, el jaguar, con su poderosa mordida, capaz de perforar caparazones de tortugas y cráneos, se sitúa como uno de los grandes depredadores del continente. En el aire, el águila arpía nos sorprende con su habilidad para cazar monos y perezosos. Sus garras fuertes son herramientas mortales en las alturas de la selva. El hipopótamo, con su aspecto engañosamente dócil, es de hecho uno de los animales más agresivos y peligrosos de África, responsable de más muertes humanas que muchos otros grandes animales. Finalizamos nuestro recorrido reconociendo que, aunque estos animales pueden ser peligrosos, son vitales para el equilibrio de sus ecosistemas. Respetarlos y conservar sus hábitats es esencial para la supervivencia de todos. Gracias por ver. ¿Quieres más contenido como este? Entonces no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo vídeo. En este canal, nos apasiona el conocimiento. Cada día compartimos contenido nuevo y emocionante que te hará pensar, reír y aprender algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.